Música Che, mirá, ese vestido está bueno Si, está lindo igual, o sea, yo ya lo tengo Pero no te gusta, mirá, tiene como rayas, macros Pero ya lo tengo, Juli Bueno, está bien Compratelo vos Música Ay, ¿de qué colores el vestido decimos? No, Eugenia, yo te dije que no se dices Pero decime No, es sorpresa ¿Y el peinado ya sabés cómo hacer? ¿Y los zapatos ya los tenés? ¿Y el maquillaje? Dale, ya contanos el color del vestido Basta, pari, no les voy a decir nada Che, ¿y lo invitaste? Música 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 Yara, despertate Yara, despertate Te llama mamá, Yara Te llama mamá Despertate Dale, dale, te quiere decir algo Dale ¿Qué pasa mamá? Yara, hemos decidido que no te vamos a hacer la fiesta Ni ahora, ni nunca Música 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 Y a esta que le pico ahora E地方 Pa Pa Vos me vas a ayudar a organizar la fiesta ¿No? Pa, pero ahora no No puedo ahora Pero después, después Y abajo no puedo Pa! Ya, ¿qué te pasó que te fuiste? Nada, no sé Mi amor me dijo que no me va a hacer la fiesta ¿Cómo que no te va a hacer la fiesta? No, no puede ser No puede ser, no sé qué pasó Me dijo que no me la va a hacer Gaby, ¿cómo que no le vas a hacer la fiesta? ¿Cómo que no te vamos a hacer la fiesta? Sí, y ahora, dale que tenemos para vestido en una hora Dale, vamos, apúrate You can dance, you can die Having no time of your life See that girl, watch that scene Digging the dancing queen Friday night and the lights are low Working out for a place to go Where they play the right music Getting in the swing You come to look for a dream Anybody could be that guy Night is young and the music's high With a bit of hot music Everything's fine You're in the mood for dance You're in the mood for dance And when you get the chance You are a dancing queen Young and sweet, only seventeen Dancing queen Dancing queen Feel the beat from the tambourine Oh yeah You can dance, you can jive Having the time of your life See that girl, ooh, 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 ooh You can dance, you can jive Having the time of your life, ooh, ooh, ooh See that girl, ooh, 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 ooh Watch that scene, ooh, ooh, ooh Watch that scene, ooh, ooh, ooh Digging the dancing queen Gracias por ver el video